9 alimentos que deberías evitar si tienes hipotiroidismo. Hay ciertas cosas que nunca deberías comer, así como tampoco nunca debes dejar de tomar tu medicamento para el hipotiroidismo. El medicamento que te dio tu endocrinólogo es muy importante para tratar el hipotiroidismo. Siempre hazle caso a tu endocrinólogo. Pero también, lo que comes puede afectar tu glándula tiroides. Y la habilidad de tu cuerpo para usar la hormona tiroidea. El hipotiroidismo es una enfermedad en la que el cuerpo no produce suficientes hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas ayudan a controlar tu crecimiento, reparación y metabolismo. Como resultado, las personas que sufren de hipotiroidismo pueden experimentar cansancio, pérdida de cabello, aumento de peso, sensación de frío, sensación de malestar y muchos síntomas más. El hipotiroidismo afecta del 1 al 2% de las personas en todo el mundo. Y tiene 10 veces más probabilidad de afectar a las mujeres que a los hombres. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Debes evitar la soya y sus derivados. A pesar de que la soya es una leguminosa muy nutritiva, en estudios hechos en animales se observó que las isoflavonas, uno de sus componentes, puede afectar a la tiroides por interferir en ciertos procesos hormonales. Hay un gran debate entre los investigadores sobre este tema. Unos investigadores creen que el exceso de soya puede causar hipotiroidismo. Y otros creen que solo las personas que tengan deficiencia de yodo y sean hipotiroideas, al mismo tiempo deben evitar la soya. Otras investigaciones sugieren que la soya puede interferir en la absorción de los medicamentos para el hipotiroidismo, por lo que se recomienda esperar al menos 4 horas después de tomar tu medicamento, antes de consumir cualquier alimento de soya. Dos alimentos con base de soya son el tofu y la harina de soya. Número 2. Debes evitar el brócoli y otros vegetales crucíferos. Los vegetales crucíferos como la coliflor, las coles de Bruselas y el brócoli pueden interferir con la producción de la hormona tiroidea, si tienes deficiencia de yodo y si lo consumes en grandes cantidades. Los investigadores encontraron que comer muchos de estos alimentos pueden limitar la habilidad de la glándula tiroides de utilizar el yodo, lo cual es esencial para la función tiroidea normal. Si aún quieres comer estos alimentos, los puedes cocinar para reducir su efecto dañino sobre la tiroides. Pero no te pases de 140 gramos al día. Número 3. Evita el gluten. El gluten es un conjunto de proteínas halladas en el pan, en la pasta y en el arroz. Deberías disminuir el consumo de alimentos procesados con trigo, cebada y otros granos. En un artículo publicado en mayo de 2017, en la revista especializada Conexiones Endocrinológicas, encontró que muchas personas con hipotiroidismo también tienen otra enfermedad autoinmune, como la enfermedad celíaca. Aunque evitar el gluten no trata del hipotiroidismo, sí deberías hablar con tu doctor a ver si vale la pena eliminar el gluten de tu dieta o averiguar si tienes enfermedad celíaca. El gluten es especialmente dañino para las personas celíacas, ya que pueden irritar el intestino delgado. Cuando consumas alimentos con gluten, asegúrate de que provengan de granos enteros y altos en fibra, ya que son ricos en nutrientes y regularizan las funciones intestinales. Si decides comer gluten, toma tu medicina para el hipotiroidismo unas horas antes o unas horas después de comer los alimentos ricos en gluten, para que no interfieran con la absorción de tus medicamentos. Si después de ingerir alimentos con gluten, tienes dolor de estómago, hinchazón abdominal o vómito, ve al médico para un análisis de sangre celíaca. Eliminar el gluten de tus comidas debería evitar estos síntomas. Número 4. Debes evitar alimentos ricos en goitrógenos. Los goitrógenos son sustancias químicas que alteran la producción de hormonas tiroideas al interferir con la captación de yodo en la glándula tiroides. Esto provoca que la glándula pituitaria libera más hormona estimulante de la tiroides, o TSH, y esto causa un mayor crecimiento del tejido de la tiroides, lo que puede causar bocio o hipotiroidismo. Los goitrógenos pueden causar un bocio, un agrandamiento de las glándulas tiroides. Los alimentos goitrógenos pueden actuar como drogas antitiroideas, impidiendo que funcione normal la glándula tiroides, y en última instancia causando hipotiroidismo. Los alimentos que contienen goitrógenos son los alimentos de soya, como el tofu y el edame, ciertos vegetales como el repollo, brócoli, col rizada, coliflor y las espinacas, algunas frutas y plantas con almidón, batatas o camote, yuca y melocotones, algunas nueces y semillas, como el mijo, piñones y cacahuates. En teoría, las personas con hipotiroidismo deberían evitar los alimentos con goitrógenos, pero en los estudios humanos, se vio que esto no era un problema si se comían moderadamente. Solo se vio el problema cuando se comen en exceso o se tiene un problema de deficiencia de yodo. El único alimento con goitrógenos que todas las personas hipotiroideas deben evitar es el mijo. Algunos estudios encontraron que el mijo interfiere en la función de la hormona tiroidea aunque no tengas deficiencia de yodo. Número 5. Evita los alimentos altos en grasa como la comida frita. El Centro Médico de Boston encontró que las grasas interfieren con la absorción de la hormona sintética de los medicamentos de reemplazo para el hipotiroidismo. Estas también pueden interferir con la habilidad de la tiroides para producir sus hormonas naturales. Lo mejor es que dejes de comer toda esa comida frita y limites la ingesta de mantequilla, mayonesa, margarina y carnes grasosas. Número 6. Evita los alimentos altos en azúcar como los pasteles de chocolate. El hipotiroidismo puede provocar que el metabolismo se desacelere, por lo que el cuerpo engordará más rápido. Debes evitar alimentos altos en azúcar porque estas calorías extras y sin nutrientes pueden provocar obesidad y complicaciones a tu condición. Padezcas o no hipotiroidismo, reducir la cantidad de azúcar siempre será saludable. Número 7. Evita los alimentos procesados o congelados. Los alimentos procesados tienen mucho sodio y las personas con hipotiroidismo deben evitar el sodio porque tienen un mayor riesgo de presentar hipertensión arterial y el sodio aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Debes limitar tu consumo de sodio a 1,500 miligramos al día según la Sociedad Americana del Corazón. Los alimentos procesados tienen grandes cantidades de sodio, conservadores, azúcares y grasas. Todo lo que las personas con hipotiroidismo no deberían consumir. Acostúmbrate a leer las etiquetas de los productos que compras en el supermercado para que sepas lo que recibirá tu cuerpo. Número 8. Exceso de fibra de leguminosas y vegetales. Una dieta rica en fibra es muy bueno para tu salud intestinal, pero el exceso de fibra puede interferir con la absorción de la hormona tiroidea. Según las recomendaciones dietéticas vigentes, las mujeres requieren 25 gramos de fibra al día y los hombres 38. Será tu médico el que determinará si mantienes estos números o lo reduce. No debes dejar de comer fibra, solo que no lo hagas en exceso. O que lo hagas cuando tomas tus medicamentos. Espera unas horas después de tomar tu medicamento para la tiroides antes de comer alimentos ricos en fibra. Número 9. Evita tomar café 30 minutos antes de tomar tus medicamentos para la tiroides. Se sabe que la cafeína puede bloquear la absorción del medicamento de reemplazo hormonal para el hipotiroidismo. Los medicamentos para la tiroides deben ser tomados exclusivamente con agua y esperar al menos 30 minutos antes de beber una taza de café o cualquier alimento. Así te aseguras que el efecto de la medicina será el adecuado. Evita los suplementos de selenio y yodo. Debes evitar tomar suplementos de selenio o yodo al menos que te lo indique el doctor. ¿Qué alimentos están prohibidos para el hipotiroidismo de Hashimoto? No comas vegetales crucíferos como el brócoli, el aceite de cánola, la soya. Debes evitar lo más que puedas el exceso de omega 6 y del gluten, así como los mismos alimentos que mencionamos en la lista de este video. ¿Existen alimentos para curar el hipotiroidismo? Los alimentos por sí solos no curan el hipotiroidismo. Pese a ello, una combinación de medicamentos y de nutrientes sí podría ayudar a restablecer la función tiroidea y minimizar los síntomas. ¿Qué alimentos te recomiendan para el hipotiroidismo? Los siguientes son 5 alimentos ricos en nutrientes que además de mejorar tu salud, pueden beneficiar a tu glándula tiroides. Número 1. Come frutas y vegetales ricos en antioxidantes. Los tomates, arándanos, pimientos y otros alimentos abundantes en antioxidantes favorecerán a tu salud y beneficiarán a la glándula tiroides. Los alimentos ricos en vitamina B como los granos integrales también son positivos en tu condición. Número 2. Come alimentos ricos en selenio. Las semillas de girasol y las nueces de Brasil, ambas con selenio, pueden ser beneficiosas para el correcto funcionamiento de las hormonas tiroideas. Solo se necesitan pequeñas cantidades de ellas. El atún, la sardina, el huevo y las legumbres también contienen selenio. Evita tomar suplementos porque tienen mucha dosis y este mineral puede ser tóxico en exceso. Si aún tu médico lo pide, consúmelo. Número 3. Come alimentos ricos en zinc. Al igual que el selenio, el zinc también ayuda al cuerpo a activar las hormonas tiroideas. Estudios médicos muestran que este nutriente puede ayudar al cuerpo a regular la TSH u hormona estimulante de la tiroides, hormona que envía la señal a la glándula tiroides para que libere hormonas tiroideas. Las ostras, otros mariscos, la carne de res y el pollo son alimentos ricos en zinc. Número 4. Come alimentos ricos en tirosina. La tirosina es un aminoácido empleado por la glándula tiroides para producir la hormona T3 y T4. Obténlo de las carnes, legumbres y lácteos. Consulta a tu médico antes de tomar un suplemento. Número 5. Come alimentos ricos en yodo. El yodo es un mineral esencial que se necesita para producir hormonas tiroideas. Por lo tanto, las personas con deficiencia podrían estar en riesgo de hipotiroidismo. Las algas marinas, los huevos, el pescado y los productos lácteos son ricos en este mineral. Un poco de sal de mesa en tus comidas ayudará a subir el nivel de yodo en tu cuerpo. No te excedas pues estudios médicos han advertido que mucho yodo podría dañar la glándula tiroides. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan qué alimentos no deben comer si tienen hipotiroidismo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.